Estoy con el maestro Samuel Fernández Avila, director de División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara y con el doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos, secretario general de la Asociación Nacional de Facultades de Derecho. Estamos hablando sobre testamentos, pero luego ahorita ya me asustaron. ¿Se heredan las deudas también? Definitivamente, se heredan todos los bienes, todos los derechos, pero también todas las obligaciones. ¿Qué significa? De que el heredero, cuando acepta la herencia, la acepta con todos los bienes muebles, inmuebles, todo, pero además, si la persona antes de fallecer tenía alguna deuda, también el heredero tiene en primer lugar la obligación de pagarlo y con lo que sobre se quedaría como heredero. Válgame, mire, uno que creía que ya muerto, ahora sí se moría la rabia el perro, ¿no? Se muere el perro y se acabó la rabia y no. Aquí las deudas subsisten. Abogados, ¿en cuántos casos es necesario una buena asesoría para evitar a llegar a cuestiones de, podemos decir, de tribunal superior y esto? Bueno, esto, tenemos un dicho, los notarios, donde notaría abierta, juzgado cerrado. Lo que se pretende es que los contratos, actos y hechos jurídicos que se realizan en una notaría eviten llegar a los tribunales. Claro, cuando hay mala fe, cuando hay mala intención o preterintención en el sentido de hacer los negocios, bueno, crean conflicto. ¿Cuál sería un consejo para un ciudadano, en caso, voy a poner un ejemplo, quiere comprar usted una casa, ¿cuál sería el consejo? Ir con un notario público para que revise las cuestiones de orden legal, la procedencia legal y que no sea engañado, simplemente. Me quiero divorciar, ¿qué puedo hacer? Un abogado lo asesorará de manera correcta y seria, pero también que investigue si el abogado está colegiado, si el abogado está actualizado, si tiene la manera de localización, su oficina, su cédula profesional, una serie de condiciones legales que a la gente a veces no le importa y nada más todo el mundo se denuncia como abogado. A ver, voy a volver a decir, ¿un abogado serio tiene que tener? Cédula profesional, tiene que estar colegiado y tiene que tener una serie de cursos de actualización cada año para efecto de avalar sus conocimientos. Las leyes cambian y si nosotros tuviéramos un tablero aquí electrónico, sabríamos que en el diario oficial de la federación o el periódico oficial del estado, todos los días aparecen reformas legales. Y si el abogado, porque salió hace 10 años, nunca se actualizó, perdónenme, pero va a meter en problemas a sus clientes. Es importante que todos los mexicanos y los ciudadanos sepamos eso. Maestro Samuel Fernández, soy una persona de bajos recursos económicos y de repente uno accede a los prestadores de servicios de la Universidad de Guadalajara. ¿Esto me puede funcionar? Claro que sí. Mire, ahí en la División de Estudios Jurídicos, Antigua Facultad de Derecho, tenemos una serie de oficinas públicas, de despachos, donde el asesoramiento, además del asesoramiento, el llevar el juicio, no le cuesta a la persona nada. Es decir, tenemos los bufetes de servicio social, que ahorita tenemos 12 en el estado, y en esos bufetes, además de no cobrárseles nada, se les da todo el asesoramiento y se puede llevar el juicio. Por ejemplo, en la penal tenemos un bufete de servicio social donde las personas de escasos recursos van a ese bufete de servicio social de Nuestra Guadalajara y ahí no se les cobra nada. En algunas ocasiones se les cobra 50 pesos por llevar un juicio. Es decir... ¿Qué es más bien para el papeleo y cosas de estas? Claro, y ahí ves que ni el papeleo se alcanza, se ajusta para comprarlo. Entonces, consecuentemente, sí tenemos la posibilidad... Ahora, estos chicos, estos abogados que están ejerciendo, son asesorados por sus maestros. Claro, tenemos una serie de asesores. En todos los bufetes de servicio social tenemos un asesor o varios asesores que son los que los van orientando. Es decir, no actúan ellos por sí solos, sino que debe de estar siempre asesorado por el director de ese bufete de servicio social. ¿Cómo puede saber, doctor José Rodolfo Chávez, una persona que el bufete que lo está atendiendo no es de una universidad patito? Bueno, pues en el instante que vea el origen de su título y pregunte dónde estudió, en ese instante se va a dar cuenta el origen de sus conocimientos. Lamentablemente, hay escuelas de tres años en donde se reduce la posibilidad de la preparación y capacitación profesional. ¿Cuántos años son lo normal que tiene que tener un abogado? Lo común y a nivel nacional son cinco años y en razón de programas en crédito se reduce a cuatro años tomando créditos de manera voluntaria a los alumnos para poder regresar antes y lo mínimo son cuatro años. ¿Es necesario, maestro, especializaciones cuando es un abogado? Bueno, la especialización es un grado, es un grado antes de la maestría y consecuentemente se turman diplomados, especializaciones y posteriormente se turman la maestría. La maestría, ahí ya tenemos un programa muy establecido donde son dos años, dos años para la maestría y para el doctorado tenemos cuatro años, cuatro años, dos de asistencia práctica y la investigación de dos, son de dos años. O sea, aquí si me llega un abogado que dice que en tres años es maestro, pues está perdido en el abismo, ¿verdad? Eso no es cierto. Mire, hace rato hacía la aclaración, maestro Chávez de los Ríos, en el sentido, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, tenemos normalmente, son cinco semestres, diez semestres, pero hay jóvenes que se dedican nomás a estudiar. Ellos pueden tomar clase en la mañana, pueden tomar clase en la tarde, tienen tres años y medio, cuatro, ya son abogados, pero son gentes muy especiales, se dedican a estudiar. Entonces, independientemente de que hayan... ¿Qué cosa son casos? A veces son casos excepcionales. Sí, porque son créditos, son 465 créditos que se tienen que manejar y van por materias, cada materia tiene un crédito. Y, consecuentemente, si el alumno dice, voy toda la mañana, me dedico toda la tarde, en tres años y medio va a cumplir su carga horaria. Voy a volver a esta importancia de que mi hijo no estudie en una universidad, patito, porque esto me afecta. Sí, sí, claro, por supuesto. La idea es que iniciamos por la acreditación de los programas en las escuelas de derecho, con el objeto precisamente de distinguir, publicitar y darle difusión, cuáles sí cumplen con los estándares de calidad en razón de sus profesores, de la preparación de sus profesores, cuántos de sus profesores no tan solo tienen la licenciatura, tienen la maestría o tienen el doctorado, para que no tan solo vean la infraestructura o el salón de clase, sino también lo que aquí acaban de decirse, el servicio social, la práctica profesional. Hoy en día hay escuelas que dan la mitad en inglés y la otra mitad en español, en la Universidad de Guadalajara, en todos los semestres. Ya están llevando un inglés intensivo para efecto que los abogados también salgan con una preparación en otro idioma, para efecto que sean más capaces en el ámbito profesional. La idea es que las escuelas de derecho tengan como instituciones calidad avalada y revisada cada cinco años. Vamos a ir a una pausa y regresamos un momento más, estamos en Esferas.